Se fractura la relación entre Petro, la pobre y los ganaderos. Presidente lo tochó de fomentar el paramilitarismo. Gremio protesta por decretos clave de la reforma agraria. La buena obra han gustado Petro y los ganaderos para inserber llegar a su fin. Mientras el presidente lo señala de promover el paramilitarismo, los socios de Fedegano acusan a él de implementar la expropiación express y la invasión de la propiedad privada. Todo eso, por supuesto, mediado por una relación compleja con el jefe de Estado y José Pérez Lampaurí, un hombre de derecha que ha sido el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos durante las últimas dos décadas y que sorprendentemente terminó aliados de gobierno izquierda en dos de las banderas políticas más importantes de Petro, la paz total y la reforma agraria. Se romperán acuerdos. Tras un año completo de esa colaboración a regañadientes y de varias pullas de lado y lado, Petro cruzó un límite que había respetado estos meses y que tiene que ver con la vinculación directa de esos empresarios con el paramilitarismo. Según dijo el jefe de Estado, el reciente escándalo de militares que amedrentaron a una comunidad de Tierra Alta Córdoba, disfrazado de disidencias de la FARC, pudo haber sido ideal de lo que él llamó los Hacendados, un término poco usado que hace referencia a ganaderos y tenatenientes. Los que dieron la orden de estos hechos es porque quieren que los Hacendados vuelvan a ser paramilitares, es decir, a que repitamos esta historia, no deben ser estúpidos en eso, aseveró el jefe de Estado. De hecho, los gobiernos signó que el Ejército podría estar actuando de la misma forma en otras regiones y se preguntó quién les está dando la orden. Esto último, un tanto paradójico porque justamente él es el jefe de Estado y como presidente es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas del país. No se le olvide, presidente, que usted es el jefe de Estado ahora y no debe pedir explicaciones sino a las tres no un cibernauta en X. Pero no contento con eso, Petro hizo una referencia aún más específica a Lapori y Pedegan, pues aseguró que esos ganaderos habían mandado una carta por ahí, diciendo que organizaran las brigadas, porque no se podía dejar que organizaran el campesinado. Esa referencia tiene que ver con otro frente de batalla que ha estado en disputa durante las dos últimas semanas. El primero en provocó una reacción fue el gobierno, desde donde se promovió un decreto que instaba a los campesinos a movilizarse a pago de la reforma agraria en todo el país. En respuesta, Pedegan las un comunicado interno en el que llamaba a los asociados a retomar las brigadas solidarias, que tanto lo han criticado a la agremiación pero que, según ellos, se trata de un ejercicio pacífico para acompañar a las autoridades a ejercer suegues de proteger la propiedad privada. Dichas brigadas se volvieron famosas en la época de las invasiones a grandes predios por parte de víctimas, campesinos y hasta grupos armados, y consistieron en una serie de grupos de ganaderos que llegaban a defender las propiedades de sus compañeros. Desde ese entonces, tanto el gobierno como múltiples sectores lo señalan de estar promoviendo el regreso de las autodefensas, y esta vez fue igual. Pedegan debe aclarar si estos comunicados que llegan a sus afiliados provienen de su dirección, ni más ni menos son una invitación al paramilitarismo, dijo Petro retando a la federación a reconocer si esos comunicados serán sus. Finalmente y honrando el talante frentero que ha demostrado la favorita, el presidente Pedegan terminó por decir que él era el autor de sus invitaciones a conformar brigadas solidarias y que su compromiso es con defender los intereses de los ganaderos, dijo.